Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardware Sfera, hoy es jueves, jueves de presupuesto y en este caso tengo una petición un tanto particular me dice, hola, buenas tardes, me llamo Tal soy madre de un chico de 11 años que sigue tu canal, está enamoradísimo del mundo del PC Gamer vivimos realmente cerca tuyo, vivimos en, me pone la población, dirección y tal y dice, me gustaría hacerte una petición si fuera posible en casa no estamos económicamente muy bien y queremos regalarle al niño un PC para que pueda hacer todos sus trabajos y pueda jugar algún juego actualmente está utilizando un ordenador de hace 8 años que últimamente solo está dando problemas y hemos tenido que llevar a reparar varias veces si es posible me gustaría también que lo montases tú y que nuestro hijo pudiera estar contigo a la hora de montarlo el presupuesto total que tenemos es de 400 euros es lo máximo que nos podemos permitir actualmente ¿crees que se podría hacer algo? si, creo que se podría hacer algo y la verdad es que para, supongo que los juegos que lo quiere y tal yo creo que va a ser una buena selección ¿lo puede montar aquí en la oficina conmigo? si, no voy a grabar un vídeo con un menor ni nada así simplemente ya le he contestado al mail ya le he puesto que sí, que le doy mi dirección completa que eso no hay problema y que venga aquí a la oficina a montarlo así que nada chicos, vamos al presupuesto y vamos a ver qué componentes escoger para hacer un ordenador completo completo por menos de 400 euros voy a empezar por el procesador AMD Ryzen 3 3200G, Bright Steel, 4 GHz, Socket M4 Boxset incluye el disipador y incluye gráfica incorporada lo cual nos va a ahorrar tenernos que gastar más dinero en una gráfica por cierto, este procesador es de 4 núcleos y tenemos 8 hilos totales 4 GHz es un poco cortito para algunas aplicaciones pero más que suficiente para lo que ellos necesitan vamos con el siguiente componente placa base, la más barata del mercado MSI A320MA ProSocket M4 una placa base súper discreta fases de alimentación al aire no tiene mucho más pero es que ese procesador no requiere mucho más solo tenemos dos slots para memoria RAM un PCI Express de 16 líneas para ampliarlo en un futuro y uno de una línea por si tuviéramos que conectar algo más aparte de eso tenemos dos puertos SATA bueno, las típicas conexiones de alimentación y si nos fijamos por la parte de atrás no hay foto bueno, tenemos un HDMI y un DVI de salida por lo tanto con esto ya deberíamos de tener suficiente para conectarlo a cualquier dispositivo incluye tarjeta de sonido y tal 42,96€ me parece un precio triunfante para lo que queremos nosotros que va a ser un ordenador súper barato vamos con las memorias RAM vamos a necesitar memoria RAM ya sabéis que al tirar de una APU necesitamos más memoria RAM porque se va a hacer una partición una parte de esa memoria RAM por lo general yo asigno siempre 2 GB al núcleo gráfico es decir, desde la BIOS le vamos a asignar 2 GB lo cual quiere decir que si cogemos 4 nos quedarán 2 para el sistema y 2 para la gráfica muy corto así que he escogido un kit de 8 GB Patriot Viper 4 8 GB en dos módulos de 4 GB por cierto, 3000 MHz algo que sin duda va a acelerar bastante Infinite Fabric y va a hacer que la gráfica integrada funcione también bastante rápida CL16 por 43,95 habían kits más baratos pero la cuestión es que eran 2400 y este, por joder 3000 MHz CL16 a 43 euros hace dos años estaba esto a 100 o sea, me parece una muy buena opción 8 GB, suficiente va a tener más que suficiente entonces esto va a saturar ya los dos slots de la RAM de la placa base pero poco más podemos hacer con este presupuesto unidad de almacenamiento difícil decisión coger un disco duro convencional de 1 TB o irme a un SSD pues al final mi opción ha sido irme a por un SSD me va a salir más barato que el disco duro y al mismo tiempo bueno, vamos a tener menos capacidad pero vamos a tener esa velocidad extra que va a dar la sensación de que el equipo pues va mucho más fluido es que realmente lo va a ir la unidad es un SanDisk SSD Plus 240 GB SATA 3 que vale 34,94 muy, muy, muy bien de precio están cayendo en picado alguno pensaréis con esa capacidad no tiene suficiente mirad a día de hoy casi todos los trabajos del colegio los va a hacer en el ordenador y seguramente los va a subir a su cuenta de Google Drive para poderlos compartir en el colegio o imprimirlo allí así que no es necesario no es necesario más para que tenga instalados sus 6-7 juegos dependiendo del tamaño de estos juegos más que espacio suficiente se podría ampliar tirando un disco duro pero es que entonces el sistema iría un poquito lento yo prefiero que el sistema le vaya muy fluido y ya más adelante pues si se puede pues ampliación a un disco duro o un SSD más grande de momento mi recomendación es esta unidad ahora con respecto a la caja y la fuente de alimentación me he ido a lo más barato que hay en el mercado Tazens Anima AC 4500 USB 3.0 con fuente de alimentación de 500 vatios si ahora ya sé que muchos estáis diciendo estás loco una fuente genérica es talibán mirad he montado en equipos de oficina fuentes genéricas de estas de 10 y 12 euros hasta hartarme si no he montado 3 o 4 mil a lo largo de mi vida no he montado ninguna si que es cierto que se suelen estropear pero solo he visto como mucho 10 ordenadores estropeados por esta fuente de alimentación y he visto fuentes pero tequilladísimas por todos lados 500 vatios es más que de software para este equipo por mala que sea la fuente como solo va a tener una carga de unos 150 vatios va a aguantar tranquilamente y la caja también es muy sencilla es plástico muy malucho es la caja más sencilla que nos podemos encontrar el metal es malo pero tiene algo bueno y es esta rejilla de aquí que si le añadimos un ventilador directamente el aire va directo a la tarjeta gráfica si quisiéramos ampliar al procesador así que ahí lo tenemos como me pedía ordenador completo vamos a escoger el monitor y he dicho lo mismo misma regla de 3 monitor full HD el más barato del mercado y hay este Benk GL 2250 21,5 pulgadas 60 hercios 21 pulgadas 16 novenos bueno no es que sea el mejor panel del mundo es un TN 5 milisegundos de respuesta no tiene conector HDMI esto es una de las cosas que más me ha chocado digo a ver que conector tiene porque claro vamos a tenerle que conectar nosotros algo pero si en este caso tiene puerto VGA de los antiguos me asca pero tiene puerto de VI algo que me encaja perfectamente con el puerto que lleva la placa base de VI por lo tanto como los cables vendrán incorporados perfecto del tirón del tirón de VI es el equivalente a un HDMI sin sonido me parece genial es decir va a tener buena visión vamos con lo siguiente que es teclado y ratón y habían opciones más baratas pero al final me he decidido por este kit Logitech MK120 es un ratón sencillito es un teclado sencillo de membrana se suele montar muchísimo en oficina pero más que suficiente para los trabajos que lo van a necesitar y para que empiece a jugar a los juegos y ahora os voy a enseñar el carrito y os voy a dar un par de bueno os voy a decir un par de cosas que hay que tener en cuenta primero de todo el total de este presupuesto son 351,25 no incluye el envío que el envío pues serán 10 euritos 360 no incluye el montaje en este caso ya le he contestado yo a la madre de este chico le he dicho que se lo monto sin problema así que se ahorra esos 45 euros hay que tener en cuenta que la placa base para que funcione con el Ryzen 3 3200 necesita una actualización de BIOS CoolMod cobra 15 euros sin problema se la actualizo yo algo más que se ahorra y lo único que falta en este presupuesto es unos auriculares unos auriculares o unos altavoces que en este caso no hay pero que no hay problema porque le voy a regalar unos auriculares yo estos los pongo yo en el presupuesto y he cogido unos Kingston Iberix Cloud 2 por cable para que pueda tener en equipo y pueda pues jugar a sus juegos sin necesidad de molestar Total un ordenador con el cual va a poder jugar a todos los juegos actuales no será gráficos full a lo mejor son gráficos medios gráficos bajos dependiendo del juego que sea hablo de juegos triple A en full HD pero a otros juegos va a poder jugar en full HD gráficos altos sin ningún problema con esta APU bueno chicos pues no hay mucho más que decir yo ya le he pasado el presupuesto antes de grabar el vídeo ya me ha dicho que sí y bueno que ya lo piden ellos y tal y que ya me lo traerán y no sé qué os parece el presupuesto cambiaríais alguna cosa o no haríais algún cambio supongo que la unidad de almacenamiento es lo que casi todos tendréis ahí en duda pero esta vez sí agradecería muchísimo muchísimo vuestros comentarios sobre este presupuesto para bueno yo se lo he pasado a ellos todavía no lo han pedido pero por si veo que alguno tiene alguna sugerencia interesante hacer el cambio en el presupuesto antes de que se traiga el ordenador o sea antes de que lo pidan ya está chicos no hay mucho más que decir muchísimas gracias a todos por ver el vídeo muchísimas gracias a todos los que por favor podáis aportar algo con vuestros comentarios se agradecería bastante y ahora sí chicos no tengo nada más que decir espero que os haya gustado este vídeo si es así ya sabéis que podéis apoyarlo con un like compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos esto ha sido todo con esto me despido y hasta el próximo vídeo adiós chau